Gigi, ey yo, ya ya ya, estoy bajando al moro, subiendo litros frescos Estoy bajando al moro, subiendo litros frescos, estoy fluyendo cómodo, en mi ram no hay parentescos Vivir destroy mi modo, apurando los restos, escuchando volumen, llegando a casa puestos Escupo, rabia, humo, dolor y fuego, dame gas primo que recargue mi mechero El muerto al hoyo, la ceniza al cenicero, apurando esa chusta con los pies en el suelo Escan joderme con el flow de casi siempre, darme muerte por la espalda mientras se esconden los dientes Paso de escuchar la mierda que circula por mi city, de su meeting de parjera guardo el fósil en la mente Respuro por dedicación, tu condición la quemo, que movidas me vas a contar sin aportar el cielo Nubes negras y tormentas en loops, es lo que pide el pueblo, lo que cuelgo es el teléfono, quizás mañana el cuello Se me termina, ma rim, devine, devian contestate, de rirme frere, un assassino, y el purón pan uter J'évoque el rim por hacer el amor a la pros, este es rap, y no hay necesidad de decir otra cosa Se me termina, ma rim, devine, devian contestate, de rirme frere, un assassino, y el purón pan uter J'évoque el rim por hacer el amor a la pros, este es rap, y no hay necesidad de decir otra cosa Guardan la fuerza en la mentira y la manutención es cara, jamás me he metido un gramo, aguanto el peso como habla Sobran tablas, dejo el ritmo en toples o plastificado, nos han indultado el verbo como muñecos de falla Predicciones mayas, cuentos como el karma, experimentan contigo, eres la cobaya, si la cobaya la estás dando callando Si los malos tratos no se hacen justicia, habla con Marta Entro en tu garito haciendo eses, me cago en esos toys con aspiración de jeque Demasiado me quetrefe, yo vivo sin jefe, que me dejen, delito, crío, primo, por aquí no sobran flejes Tú ten fe que ya, tiramos para arriba, letras más personales que un pensamiento suicida Soy un bala perdida, esa palabra esquiva, a muerte con mis guardios violador de la sílaba Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil